Feliz Navidad Feliz Navidad Hola, hola mis amores, feliz año nuevo, feliz 2020, espero que este año que empieza y todos los 365 días del año sea de grande bendición para ustedes, que mi Diosito los cuide, los proteja y los bendiga por supuesto. Con esto quiero agradecerles por acompañarme un año más en todos mis videos, regalándome sus like o su dislike y también por suscribirse al canal y también por compartir los videos que yo estoy subiendo. Espero que este año yo pueda compartir más con ustedes, la verdad quería hacerles un video y subírselos el mero día, el mero día primero de enero, pero tuve tanto trabajo que en realidad no pude grabar. Así que hoy aprovechando este relleno que estoy haciendo, pues empiezo el año muy bien, gracias a Dios, trabajando y quise traerles este diseño, grabárselos para agradecerle pues por todo su apoyo. Así que los voy a dejar con este video que se titula 2020, espero de corazón que sigan aquí apoyándome, suscribiéndose y pues que más puedo decirles, no? Más que mandarles un beso así de tronado y desearles todo lo mejor, muchísimas gracias y todas las bendiciones. Los dejo con el resto del video, cuídense, pórtese bien, pásense la mejor, adiós. Los dejo con el resto, desde atrás y desearles todo lo que más me quedan aquí. Los dejo con el resto, cuídense, pérreles todo lo que más me gusta, pérreles todo lo que más me gusta. L 않adnos, pérreles todo lo que más me gusta y desearles también. There's energies inside us like electricity Feel the love running through like electricity Feel the love running through like electricity Like electricity Taking over your body It's blowing through your mind This feeling's got me on fire Don't ever leave it all behind Can you feel the attraction? Feel the attraction Can you feel it between us? There's energies inside us like electricity Feel the love running through like electricity Feel the love 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 Gracias por ver el video.